El Museo del Palacio Imperial de Beijing anunció el lunes 4 de marzo algunos de sus planes de exhibiciones para conmemorar 600 aniversario del Palacio Imperial de Beijing el próximo año. A partir de la segunda mitad de este año, más de 20 exhibiciones de alto nivel se llevarán a cabo una tras otra en el Museo del Palacio Imperial de Beijing. Entre las exhibiciones, varias muestras especiales serán particularmente atractivas. En abril, el Palacio de la Pureza Acumulada albergará por primera vez una exhibición de wuxin, un instrumento de siete cuerdas en cierto modo similar a la cítara. Una exhibición de tripitaka también tendrá lugar ese mes, la cual será la primera exhibición a gran escala con el modelo del budismo chino como tema en su colección imperial. También en abril se realizará una exhibición de la medicina utilizada por las familias reales en el Palacio Imperial, la cual incluirá una selección de medicinas chinas tradicionales y extranjeras auténticas que ofrecerán una mirada a la historia de la medicina real utilizada en el Palacio. En noviembre, el Museo del Palacio de Beijing montará una exhibición de porcelana que desplegará varios artículos de porcelana de los reinados de los emperadores Hongwu, Yongle y Shuangde de la dinastía Ming. La cantidad de reliquias que serán exhibidas alcanzará un nivel récord en la historia del museo. Además, el Museo del Palacio de Beijing también exhibirá varias reliquias culturales extranjeras que datan de los siglos XVI y principios del XX. El museo planea renovar el Palacio de Felicidad Prolongada o Palacio Yanxi y hacer una sala de exhibición para exhibir reliquias culturales extranjeras. Las reliquias culturales extranjeras tendrán una serie de cambios, en forma de arquitectura moderna, con una gran área y dos pisos, de modo que los relojes sean exhibidos aquí, al tiempo que algunos relojes de gran tamaño serán trasladados a la Sala de la Supremacía Imperial. Dos obras maestras de pinturas antiguas, deleites nocturnos de Han Shisai y a lo largo del río durante la fiesta Qingming, serán exhibidas sucesivamente el próximo año en el museo. CGTN, en español.